Oigan, pues vámonos con esto porque reapareció la novia de Enrique Peña Nieto luego de estar muy enferma de una influenza y mire cómo enfrentó los rumores de que tenía un amante famoso. Tania Ruiz reacciona a los rumores de que pudo haber tenido un romance con Valentino Lanús, quien la entrenaba espiritualmente. Mira, de Valentino es mi amigo desde que llegué a vivir a México. Y la foto que tomaron fue desde el 2013, pero luego, mira, si dicen, oye, que es su novio, Valentino tiene su familia, tiene su mujer, yo tengo mi pareja. A mí me da risa, por si les digo que lo digo, me entero de cosas que ni yo sabía, ¿no? Pero cuéntanos, ¿eso afectó en algo tu relación con Enrique Peña Nieto? Yo la verdad es que los malos comentarios, las críticas, es una barrera. Y si tú estás bien con tu persona, con tu pareja, si las demás personas hablan mal, si ellos se sienten bien hablando mal, que sigan hablando. Como que cuando tú te tienes autoestima y respeto a ti misma, los demás, pues no importan. Lo que sí le importa es que su romance con el expresidente va viento en popa, que hasta ya tiene planes para las fiestas de fin de año. Año nuevo la paso con él. La paso, no voy a decir dónde, pero la paso con él y su familia. Su familia es divina, la verdad. ¿Qué les puedo decir? Puras cosas buenas, muy linda familia, muy lindos todos. Pues feliz de poder compartir mi primer año nuevo con él. ¿Y será que en el 2020 sí habrá boda entre ustedes? No, es que esperanza. ¿A poco no la etapa del noviazgo es increíble? ¿No la disfrutan muchísimo? Ahorita vamos despacito, pero muy contentos. Para en vivo, Roxana Castro. Ay, qué payasa, no voy a decir dónde, no voy a decir que vamos a buscarlos en año nuevo. Solitos se ven luego, si salen con peluca sobre todo, pero seguro los ubicamos rapidísimo. Pero rapidísimo y bueno, dice que van a estar con su familia, que es hermosa la familia. Sí, 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 sí.